Ahí ya estamos conectando a Alejandro Gardinetti, a ver si ya sale, vamos Ale, a ver, a ver si, 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 ahí está, hola Alejandro Juan Carlos, ¿cómo estás? Mi disculpa porque yo soy en tecnología, soy un desastre ¿Vos? ¿Todo? Me parece que hice cualquier cosa, pero bueno, estamos conectados por lo menos No, por lo menos nos vemos las caras, recién estaba hablando con los chicos del barrio, con de mi infancia, vos sabés Ale, quería que le mandes un gran saludo al que armó un grupo después de 40 años de no vernos, armó un grupo y ahora estamos todos juntos, me gustaría que Ale, vos que le mandes un saludo al Chino Peralta, un gran amigo Sí, bueno, al Chino Peralta, un gran abrazo, ¿de qué barrio? Del barrio La Josefa Hernández Ah, mirá vos, éramos vecinos, yo vivía en la granja, yo vivía hasta los 31 años en la granja Ah, mirá Así que ya la vamos a andar en bicicleta Claro Y agarrábamos la 511, cruzábamos la vía, viste que había una curvita así Sí, señor Una curvita en la 131, cruzábamos la vía Claro Y ahí nomás estaba la estación de trenes de Hernández Y ahí agarrábamos la 511, que estaba el colegio Santana, la parroquia Claro, la Santana estaba antes y después la 107 Claro, qué grande Y bueno, en el almacén, en el almacén ese que vos cruzabas la vía, viste el almacén ese viejo que todavía sigue estando Claro, ahora es un supermercado, sí Sí, señor Bueno, de ese barrio, yo nací ahí Sí, pero cuando yo era chico no estaba un corral de materiales Claro Yo soy de 511, 23 y 24, o sea, 512, 23 y 24 Mirá vos, éramos vecinos Yo en la granja vivía 520, 141 y 142 Mirá vos, y bueno, los muchachos todos de ahí, viste Y el chino Peralta armó este grupo, este terrible grupo que estamos Somos ya más de 24, todos de ahí del barrio Así que bueno, recién estuve charlando con el chino Bueno, está Miguelito Barrio Nuevo, Néstor Peralta, Horacio Pogini, el gordo Pogini Horacio es amigo también del barrio, creció con nosotros Ah, Horacio Qué grande, viste Acá la plata es grande la ciudad, pero por el mismo tiempo nos conocemos todos Nos conocemos todos Bueno, ahora tenemos que hablar con vos Ya está, ya hablamos con los muchachos Le mandaste el saludo al chino Peralta que le dije, le iba a dar la sorpresa Que vos le ibas a mandar un saludo Así que, bueno, yo estoy con Gabriela Eva Que va a arrancar haciéndote alguna preguntita Y agradecerte que, bueno, que pudiste estar en nuestro programa Y que somos amigos de muchos años Hola No, gracias a vos, Juan Carlos, por invitarme a Gabriela, también un beso Para mí es un placer enorme, sabés qué, te quiero mucho Que, bueno, hemos estado juntos durante toda la vida Y, bueno, y también una actividad que nos tienen en común Así que es un placer enorme para mí Claro, yo hablaba con los muchachos hoy Le digo, Ale, también está vinculado al taxi Claro, claro Que ahora lamentablemente estamos caídos, ¿no? Pero bueno, no hay que aflojarle Y vamos a salir adelante todos juntos, si Dios quiere ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro Eva, te saluda Eva, ¿cómo estás? Muchos saludos Muy bien Bueno, nada, te estuve ahí medio investigando En el sentido de ver tu vasta trayectoria Ya que estuviste, bueno, en Cadena Calacol Has participado en programas en Estados Unidos, en Miami En Don Francisco Y nada, a ver si podrías más o menos resumirnos Para no extendernos mucho Bueno, de esto, de que te estuve Googleando Y has estado Con Badía Con Alberto Mateico Y cómo lo has sabido llevar Y todos estos años Y siempre con un perfil Y siempre con una línea Que la verdad que eso es Para recalcar Y bueno, nosotros que somos por ahí También nuevos en esto Somos una generación que recién Escuchamos y aprendemos de los que saben Más o menos escucharte Bueno, gracias, Eva, por tus palabras Bueno, mirá Yo arranqué con esto Me dio un poco de casualidad Porque era el que imitaba a los profesores en la escuela Hacía reír a mi compañero En el barrio La Granja Nos juntábamos en la esquina En el kiosco de Marcelo de Bocha Y bueno, juntábamos a charlar A tomar mate Cerveza Yo no tomaba cerveza Pero los amigos tomaban Y yo contaba el chiste Y se reían Y bueno, me decían Me decían ¿Por qué no te dedicaba? No me gusta Pero dale, tenés condiciones Y un día Estando en una fiesta de la facultad Yo estudié dos años de abogacía Después largué por esto Y bueno, se ve que estaba escrito Y me puse a contar chistes Se ve que le gustó a la gente Y un flaco que estaba ahí Me dice En 15 días hacemos una peña ¿Tenés vas a actuar de nuevo? Bueno, dale De cara dura Tal es así que yo pensé Que con esto iba a ser mi trabajo Y esto iba a ser una cosa A los fines de semana Decir, bueno Decirle a los compañeros de laburo A los amigos Che, vengan a hacerme la pata Que el sábado o el domingo O el viernes está al lado Y después, bueno Arranqué con una cuestión De necesidad económica Yo arranqué muy de abajo Y vi que la posibilidad De tener trabajo Y bueno, la primera Puerta Grande y San Manuel Fue de Radio Rivadavia Ahí trabajé durante 25 años Con Larrea Con Matei Con Madía Con Eduardo Colombo Con Guazardi Bueno, eso me abrió La puerta de la televisión Y después lo de Colombia Y lo de Miami Se fue un poco de casualidad Mira, tal vez así Que lo de Miami Si me cuento la anécdota Que me mandaron un mail Invitándome Yo casi lo borro Pensando que era una propaganda Esa que te mandan Viste que Cuando abrís el mail Te dices La paloma La paloma De Plaza Moreno No le bolsa La cancina de Puerto Madryn Invitación para allá Y se me dio por la breve Era para invitarme Al programa De Don Francisco Y Colombia Bueno, se ve que He caído muy bien Y estoy ahora no Con este parate Pero viajando Prácticamente Hace 5 años 2 veces por año A un programa De la cadena Caracol Que lo que acá sería Telefeo Canal 13 Haciendo un programa Que se llama Festival Internacional Del Humor Que somos 40 humoristas De todo el mundo Y estamos 4 por programa Eso se graba En un mes Y después sale Desde enero Del año siguiente Hasta más o menos En junio Y es una hermosa experiencia Claro que sí Además que nos estás Representando ahí Como argentino Con el humor nuestro Sí, la verdad Que es una alegría Para mí Además Es un gran examen A veces Hacer reír Es un examen De por sí En todos lados Y hacer reír Gente En otros lados Por eso Por ejemplo En Colombia Siempre que cuando voy Me piden Que yo le mande Los chistes Escritos por mail Y ellos te lo corrigen Por ejemplo Me acuerdo Que en la última Corrección Yo decía Almacenero Y ellos dicen No, tendero Y el otro chiste Que decía La palabra frazada Era cobija Claro Y después te lo acordaron Para no pifiarle Claro Este Así que bueno Pero es una linda experiencia Y estamos Como te digo Básicamente Me siento No me siento un artista Sino un trabajador Un laburante Que le tocó Bueno En esta vida Tratar de hacer reír A los demás Pero no deja de ser Un trabajo Por supuesto que sí Has triunfado Porque la verdad Que has triunfado Has obtenido también El Martín Fierro Ale Que para nosotros Los platenses Que vos lo hayas ganado Sorte Ponemos con el premio No hemos sacado Una foto Que todavía la tengo Este Vos sabés que Fue una alegría Lo Martín Fierro Porque encima Yo venía de Cinco años seguido Nominado Y no lo había Y no lo había ganado Y no lo había ganado nunca Y en el quinto Bueno Sé que le gané Por cansancio Después te voy a contar Un cuento Ale No te escuché Perdóname Que después te voy a contar Un cuento Dentro de un ratito Pero primero Más vale Que tenés que meter Alguno vos Si Cuando usted me diga Yo cuento No no Cuando vos quieras arrancar Dale nomás Doctor Doctor Soy alérgico al vino ¿A qué vino? A decirle Soy alérgico Al vino Esa hora me decía La novia violeta Fue un altónico Le decía Le decía ¿Cuántas veces te dije Que no me llamo violeta Me llamo celeste? Esteritario Pasaban listas Los perros Ovejero alemán Presente Doberman Presente Caniche Estoy Claro Se jabona en polvo No le hagas caso Ariel Doctor Hace dos días Que no duermo ¿Qué tengo? No hay que hacer Hambre y sueño Claro Amigo Usted sufra El mal De Stephenson Y el grave doctor No lo sabemos Señor Stephenson Papá ¿Qué sufro Todo? No sé Nene Tengo tantas cosas En la cabeza Ese querida El vecino Me gritó Gordo Cornudo ¿Qué hago? ¿Y adelgazar? Tengo Una postiza Y salió La conversación La más bella Más inteligente Vos me quieres hacer El amor Encima Eso es adivina Si papá Si papá no vive más en casa Nene Tiene que usar el mensaje Tiene que usar el mensaje de whatsapp Si papá no Claro Siempre Siempre está Con esa postra Ya no estoy Para esos trotes ¿Querés que te cuente uno Ale? ¿Cómo no? Mi cuento es de vampiros ¿Nunca te contaron un cuento de vampiro? No, a ver Bueno Mi cuento es de vampiros Los vampiros se reúnen En el boliche Mozo, mozo Por favor Un RH positivo Mozo, mozo Un RH negativo Y así los vampiros Iban pidiendo ¿Viste? Entonces en un momento Entra uno ¿Lo conoces? No me lo vas a pinchar Entra un vampiro Mozo, mozo Dice Por favor Una taza de agua caliente Pero escúcheme Dice Tengo todos los grupos de sangre Que quiera Acá tiene para elegir No, no Yo quiero una taza de agua caliente Bueno, bueno Está bien Yo soy el cliente Y yo quiero una taza de agua caliente Bueno, está bien Todos los vampiros Los miraban Está loco Si acá tiene sangre a morir Agarra Bueno, el tipo El mozo Le trae una taza de agua caliente Y lo miraban todo Entonces El vampiro Mete la mano al bolsillo Acá Saca una bolsita Saca un tampón usado Dice Yo me tomo 5 minutos Me tomo un té Pensé que era otro Están todos los vampiros muertos de hambre ¿Viste? Sí Y viene uno con sangre Que le chorreaba acá de la boca Si no te conseguiste esa sangre Dice ¿Viste cuando vas volando? Que está el paredón del hospital Sí Bueno, yo no lo vi Dice Claro No, este se quería tomar un tecito ¿Viste? Claro, claro Dice Mozo, el pollo deshuesado ¿Cómo viene? Con muletas Con muletas Claro Y el pollo relleno ¿Cómo está? Empachado Empachado Sí, Ale ¿Eso es pastel de papa O tarta de verdura? Venga, mañana Pila el bote y que haces las tres cosas juntas Claro Ale, querido Este Yo recuerdo de que siempre fuiste tan amable Siempre has venido a nuestro gremio Siempre has participado Siempre que te hemos convocado Y le contaba a Gaby A Eva Que hasta has estado en un cumpleaños mío Porque siempre sos una persona tan generoso No, pero es justo para mí Juan Carlos, por favor Y por muchos cumpleaños más estaremos también Si Dios quiere Hablando de cumpleaños Sé que el cumpleaños más pobre Es el del calzoncillo Tiene un pito dos huevos para mil pendejos Sí, pero viste que ahora se afeitan Sí, ahora sí La verdad que ¿Cómo es que le llaman? Los metros sexuales Claro, ahora todos los metros sexuales Se rapan todo, viste No, así que es eso Ha cambiado tanto la moda Este, que bueno Parte de la vida Ale, viste que ahora se extendió la cuarentena ¿Qué te parece? Sí, hasta el 16 Hasta el 16 Y era cansado, ¿no? Porque realmente lamentablemente se está complicando cada vez más Así que esperemos que Que bueno, que salgamos adelante todos Que esto esté afectado a todos La verdad que a todos No creo que debe haber un rumbo que no esté afectado Exactamente Yo te quería preguntar acerca de qué visión tenías vos, Alejandro Ya que tocaron el tema Cómo lo está atravesando el sector artístico Que tanto lo va a sufrir, supongo yo Como otros también Pero que se supone que esto se va a extender Y que falta aún más, lamentablemente Y pega y contrasta justo con un sector que es tan sufrido, ¿no? Porque lo que es teatro, cine y todo eso Sí, yo creo que Bueno, mirá, lo estamos sufriendo ya desde el comienzo Yo también contaba en una nota Yo terminé de hacer temporada de Mar del Plata el 29 de febrero Y ya tenía tomadas para marzo, abril y mayo En total 22 fiestas Que se fueron cayendo todas, ¿no? Y obviamente no salieron nuevas Así que por ahí hago algún que otro show por Zoom Pero que no hay tantos Y que para uno también es un poco frío Porque estás frente al celular Y la gente no tiene la costumbre De estar con la gente ahí al lado Ver cómo va el cuento Si se ríen en el recorrido del cuento Pero bueno, va a haber que aguantar Y rogar que salga todo bien Y que, bueno, que mejore esto Para bien de la humanidad A nivel económico y a nivel de salud Exactamente Hoy leía una picardía Y ya creo que hay en el mundo 670.000 muertos Cuánta gente inocente Ha quedado en el camino Que va a decir ¿Por qué esta desgracia? ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué nos pasó? Que no se sabe, viste Que se habla de que fue una mala suerte Que fue un virus inventado Y que Dios ilumine a los científicos Para encontrar la vacuna Que Dios quiera, Dios quiera Lo puedan lograr Y que tampoco en los laboratorios Pues lucre con eso Porque después Que si apareció la vacuna Vale, no sé 5.000 pesos cada una Totalmente Sí, sí, sí Hay mucha incertidumbre Es verdad eso que mencionas Ale, te hago una preguntita Vos que Como llamas Que conoces el mundo artístico Cómo, aparte del Zoom Y cómo se la están rebuscando Porque la verdad que yo veo Veo la gente que no nada No gasta nada No, y muchas artistas Yo también lo he hecho Se hace un show por streaming Que si te digo técnicamente Cómo es, no sé Yo te digo cómo es Cómo sé que lo hice Lo hice en una empresa Yo estoy con el celular en mi casa Y la gente con su celular O con la computadora Te ve desde la casa Lo pagan a través de una Una empresa que yo Por ejemplo le hice Con Platea Hoy También está Platea Net Ticket Hoy Hay un par de empresas Que Y bueno Me he enterado de muchos artistas Banana por alrededor Patricia Sosa Hace poco hizo uno también Y bueno Y este Tratando de recuérsela De esa manera ¿Siempre tenés taxi? Siempre estamos ahí En la lucha Sí, 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 sí Ahora para atrás Lamentablemente Pero bueno Sí, sí Está muy bajo el trabajo Y tratamos De que estén bien Que estén cómodos Este Que es lo que estamos Tratando de hacer Y bueno Y como te decía Después vamos a salir Todos juntos adelante Esto es Está difícil Como decía Creo que no hay un sector Que no haya sido golpeado Con esta pandemia Me parece que la única Que se afó La compañía del seguro Porque el seguro A fin de mes Lo pagás igual Y encima Tiene menos choque Porque hay menos coche En la calle Sí, pero Vos decís Pero Mirá que hay muchos Muchos que dejaron De pagar el seguro Porque no tienen plata Si no tenés plata Te la tenés que arriesgar Muchos que han dejado Este Mismo en el sector taxi ¿No? Este Y en todos los sectores Han dejado De pagar los seguros Te digo porque hablo Con representantes De seguro Ale Y me dicen Muchos dejaron De pagar el seguro Sí, sí, sí Bueno Vos lo sabés bien Juan Carlos Ya la actividad Venía en baja Hacía muchísimo tiempo Sí Y esto fue Las tocadas final ¿No? Este Porque ya veníamos mal Porque Yo a veces Lo hablaba con mi viejo ¿No? Mi viejo tiene 89 años Y me decía Yo tomé un taxi A veces le digo No tomé Te mando uno mío Claro Pero me decía No tomé un taxi ¿Qué caros son los taxis? No, no es caro Lo que pasa es que la gente Gana poco Claro Y con el taxi El chofer El patrón El seguro El chapista El mecánico Sale todo del viaje No es como los clubes de fútbol Que tienen la propaganda En el brazo La otra propaganda En la remera Otra propaganda En el pantalón Claro La televisión Paga una parte Otra parte Le paga Este La publicidad Que va en los fortaleados De la cancha Acá el único ingreso Del taxi Es el viaje Y el viaje Como te digo Como el dueño El chofer Y se paga todo El gasto del paquero El chapista El mecánico El que te vende la batería El que vende la cubierta No, el taxi ya no es negocio Es para darle De trabajar a alguien Y nada más Porque hoy Yo te digo Porque yo Hablo con los propietarios Y están al horno Están al horno Muchos han parado los autos Porque Que los manejaban Ellos mismos ¿No? Porque También parar el auto Teniendo un chofer Y dejarlo Dejarlo sin trabajo Al chofer También es complicado ¿Viste? Claro, claro Bueno, yo los tengo trabajando Pero por lo que Porque no los puedo dejar Sin trabajar Y muchas veces Hace la plata Y le digo No, llévatela toda Si no le rinde a él Entonces Esa parte mía No la agarro Esto queda feo Que lo diga Pero te lo comento Porque sos amigo Porque realmente Las recaudaciones Hay días de cinco viajes Hay viajes Pero Lo que haces Boale Está bien Te digo que está bien Después de la Después de la cuarentena Después de que termine Todo esto Van a llover los juicios Porque hay muchos propietarios Que han dejado Sin trabajo A muchos compañeros ¿Viste? Y no se dan cuenta De que Que después Se le va a complicar más Por lo menos Sí No, además Está lo humanitario Más allá del juicio De lo De Viste No puede dejar De A la A la buena de Dios Un tipo que trabajó Con vos Muchísimo tiempo ¿Viste? Claro Yo sí Como te digo Si un día vino La recaudación baja Dice No, llévatela toda No, de nada Porque Viste Tiene una familia Tiene que comer Este No, no No podés No podés Decir Bueno Seguimos A 30 y 70 O como decíamos No laburé ¿No? Porque no laburé No llevarse el par Por lo menos Poco trabajo Pero es algo Yo tengo un taxi Tengo un taxi Y Bueno No es de lo único Que vivo Pero tengo un taxi Y la La persona O el compañero La compañera Que me lo maneja Ella sabe Que lo que recauda Recauda Y que si un día recauda Y si no recauda Lo que recauda Es para ella Porque ella Tiene que Por lo menos Llevar el pan Del día Claro Claro Si, porque además Como te decía Que vos lo sabes Mejor que yo Ya venía golpeada La actividad Mucho antes de esto Y esto fue tremendo 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 La verdad que Tremendo Pero bueno Lo roguemos a Dios Y que vamos a ir todo adelante ¿Has estado alguna vez Acá en Radio Real Política? No te escuché Perdóname Si alguna vez Estuviste acá en Real Política Sabes que no tuve la suerte Pero no me fue esta oportunidad Algún día cuando ya pasé Todo esto Lo voy a visitar personalmente Claro Y si cuando termine Te vamos a invitar personalmente Acá los dueños son Santiago Sautel Que es un tipazo ¿No? Porque Porque quedar bien con él Pero la verdad es un tipazo Y también está la reina Que es la señora de él Rosario Que también es re macanuda Y nos hace Así que la verdad Te digo Cuando les dije a ellos Que ibas a estar vos Les encantó Porque bueno Igualmente acá traemos Todas figuras Acá tuvimos Alberto Fernández Apacho Peña Mirá la semana pasada Lo tuvimos a Ricky Maravilla Hemos tenido La semana pasada El viernes pasado Estuvo Ricky Maravilla Así por teléfono No por Skype Porque él estaba en el campo Y no podía salir por Skype Pero acá traemos Traemos figuras pesadas Por eso te trajimos vos Bueno Muchas gracias Muchas gracias a los dueños Y me alegro que tengas un espacio ahí Que es muy bueno lo que ustedes hacen Así que me dé su placer Y ya me comprometo Que cuando pase todo esto Un día voy personalmente Tomar unos mates Va a cada hora Cada uno Y me sumaste Y hacemos el programa Desde ahí No hay ningún problema Para mí Va a ser un placer enorme Gratuitamente Porque ellos no nos cobran nada Ellos te ofrecen el lugar Vos lo haces al programa Entendés La verdad que es una gente maravillosa Qué lindo Qué lindo Eso está bárbaro Está bárbaro Es que acá Tenemos que darnos una mano Entre todos Y en estos tiempos Más todavía Así que Todos tenemos que ayudarnos Y apoyarnos Sí, sí Es así Ale, bueno No sé Lo que quieras decir Si querés contarte Algún cuentito más Y si no Yo siempre digo Las veces que te he tenido a vos Que has venido Al sindicato A veces no quiero acosarte Con los cuentos Porque es lo que haces Todo el día Entonces prefiero A veces mimarte De otra manera No, para mí es un gusto Juan Carlos Dejame pasar un chivito Sí La gente que me gusta Seguirme por ahí Con los chistes Me pueden ver en mi Instagram Alejandro Gardinetti Oficial Alejandro Gardinetti Oficial en mi Instagram Y ahora inauguré Un canal de YouTube Donde hay videitos De mi carrera Que es Alejandro Gardinetti Alejandro Gardinetti Oficial en Instagram Y Alejandro Gardinetti En YouTube Y por ejemplo Te puedo dar un montón De noticias Por ejemplo El carticero Juan Gómez Se sacó el gordo Ahora tiende con cuatro dedos Murió el dueño De un cine Sus restos serán sepultados Mañana 15, 30 18, 30 Y tres noches Cantante John Secada Y la actriz Angie Cepeda Fueron padres El bebé Cepeda Y Cepeda Y Cepeda Todo el día Cepeda 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 Revista para las 8 Tipo fue 8 menos 5 Y ya habían terminado Claro Comando Gallego Rampó una familia entera A la semana Tuvieron que largar a uno No tenían a quien Pedirle el rescate Esta que viene ahora De deportes Deportivas Dos hermanos Mesizos Juan Pablo y Camilo Corrieron una maratón ¿Cómo llegaron? Juan Pablo II Y Camilo VI Claro Camilo VI El operador Se está muriendo De risa Bueno Acá está votado Hay memora Claro Robaron en un vivero Investigan el hecho Es el hecho Gran presidente De la profesión De físico-culturismo Asuma el bíceps El bíceps Claro Y hay un montón Sí Vale Qué memoria que tenés Qué impresionante Qué impresionante la memoria que tienes Porque yo he estado con él Y te cuenta Qué sé yo En media hora Uno no para No para Es impresionante La verdad que tenés una memoria Y aparte sos una persona extraordinaria Y no te lo digo para quedar con vos Porque realmente es así Es así Bueno Muchas gracias Bueno Ale Nosotros te queremos liberar Sabemos que tenés otra nota En un ratito más Así que Habla con una radio de negro Sí De pie Pero es un placer hablar con tu La verdad que Cuando guste Me volvés a llamar O como te digo El día que pase todo Cuando pase todo Nos gustaría sí Que traerte al piso acá Que es la verdad Un estudio hermoso También tiene Un estudio de televisión Este Muy lindo Muy lindo Este Así que Está ubicada ¿Cómo? ¿Dónde está ubicada? No está ubicada En calle 4878 Claro Claro Me pareció No quería decir Porque le iba a hacer Mientras la pata Pero sí No, no Y Claro Cuando termine todo esto Te vamos a ¿Cómo? ¿Cómo? Me acuerdo del Barastros Claro ¿De verdad? Sí, sí Estaba acá enfrente Me cerró Claro Barastros y cineastros Los dos El cineastro se abría al techo Mirá Claro Bueno Bueno Lo que pasa es que vos sos un hombre grande Yo soy un pibito Y No me acuerdo Ah, viste Te hice reír a vos Yo tengo 40 40 y 19 En la loma Claro Yo más o menos igual Yo soy del 61 Ah, mirá vos Sí Que él tomaba ese para ir a la granja El 61 El amarillo Claro Este ¿Qué va a ser? Dice ¿Dónde queda la fábrica de Viagra? En la parada En la parada Claro Bueno, Ale Si a poco me querés amigo A mis 10 millones de dólares Y la voy a decir A los 11 por igual Claro A los 11 por igual Bueno, amigo Realmente Has hecho Has engalanado nuestro programa Para mí sos el mejor de todos Yo esto se lo digo A todos los A todos los que reporteo Viste Que se trae Cuando estuvo Alberto Fernández Le dije Alberto, usted es el mejor Y a Pachu Peña lo mismo Pachu, vos sos el mejor Alejandro Vos sos el mejor Bueno, muchas gracias Juan Carlos Para mí es un placer enorme Bueno, apoyarte En todo lo que necesites Sabés que contás conmigo Desearte todo lo mejor Eva, un gusto De charlar contigo también Un honor La verdad que un honor La verdad que un honor Y medio intimidada estaba Porque realmente admiro mucho A la labor que hacen los artistas Y escuché parte de tu trayectoria Así que para mí Un honor haberte escuchado No sabés cómo te googleó Te googleó a fondo Sabía todo de vos Sí, la verdad que bien El gusto es mío Enorme Y bueno Y como les digo Los espero En mi Instagram Alejandro Gardinetti Oficial Y también en mi canal de YouTube Alejandro Gardinetti Perdón Alejandro Un placer para mí Ah, vos sos Alejandro Gardinetti Claro Claro Alejandro Oscar Gardinetti Alejandro Ah, Alejandro Oscar Esa no la tenía Esa que sí Prácticamente no lo uso Pero es Alejandro Oscar Sabés que en realidad Yo estoy contando Una infidencia Me van a poner el segundo nombre Eloy Pero sabés qué pasa No me pusieron Eloy Porque mi vieja es muy cariñosa Entonces cuando yo me iba Me iba a decir Cuidate, el hoyito ¿Te gustó mi cuento? ¿Lo sabías Al cuentito que te conté yo? No, por eso pensé Que era el otro Que se tragó el paredón No, no Bueno, lo podés poner En tu repertorio Total no lo escucha nadie acá Y pensé que era El del paredón Que te había contado yo Ah, viste No todos los cuentos Te los sabías Viste Uno Te conté uno Que no sabías Ah, buenísimo Buenísimo Te lo voy a robar No, más vale Ya es tuyo Ya es tuyo Por haber estado acá Es tuyo Bueno, Ale ¿Te enteraste? El dentista del barrio Es travesti Si no me digas Yo hace 5 años Que me atiendo Y recién era Metero que dentista No sabía que era dentista Bueno, Ale Querido Un gran abrazo Un gran cariño Y un abrazo Y cuando guste Nos vemos O nos hablamos Sí, sí, sí Sí, sí Cuando termine todo esto Te vamos a invitar acá Vas a conocer a Rosario Y a Santiago Son dos personas maravillosas Y que también luchan Para poder sobrevivir Con todo esto Porque esto está Cada vez peor Exactamente Sí, sí, sí No hay que aflojarle El compañero dice ¿Cómo andás? ¿Cómo andaré de mal? Que si me fuera mejor Me iría para la mierda Digo ¿Te querés ir ya? Listo Como te digas Como te digas Nah, te dejamos Y ahora te van a llamar Este Igual ya habrá sido Bueno, muchas gracias Gracias, Eva Un beso Alejandro Si te quieren hacer una cosa O sea, como viste Que nos comentaste bien Bien para por ahí Para algunos oyentes Que están escuchando Si quieren contratarte O vía como nos habías comentado Recién ¿Querés repetirlo? Sí A través de mi Instagram Alejandro Gardinetti Oficial Ah, bárbaro Listo Alejandro Esto se publica en YouTube Después también Todo Muchas gracias Muchas gracias Sale en Facebook En directo Así que bueno Re lindo La verdad que lo ve mucha gente Bueno, muchas gracias Juan Carlos No Un abrazo Y un par de los que gusten Gracias a vos Ale Gracias a vos Y bueno Gracias a vos Buenas tardes Lo mejor para todos Bueno, ahí lo tuvimos Alejandro Gardinetti Espero que los amigos de Los amigos del barrio Las Gómez ¡Gracias!